Se le atribuye provisionalmente el delito de delitos contra la salud pública, establecido en el artículo 216, numerales 9 y 11 del Código Penal. Se han establecido dos riesgos procesales de obstaculización establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 235 del Código de Procedimiento Penal. El juez de instrucción penal primero del alto dispuso la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el gerente de la empresa de Terza, Vladimir Gutiérrez, por el caso del deslizamiento de Alpacoma y por el cual el alcalde de La Paz, Luis Revilla, tiene detención domiciliaria. Gutiérrez es imputado por delitos contra la salud pública. En horas de la mañana el gerente de Terza informó que está presentando una denuncia penal contra el alcalde de La Paz, después que el municipio anunció que se rescindió el contrato y además funcionarios cediles ingresaron a los rellenos de Alpacoma y Zacachurú, aspecto que fue rechazado por el alcalde de La Paz. El gobierno municipal no va a erogar un solo centavo para pagar a la empresa, así que el contrato está resuelto y por lo tanto no corresponde que desde el día en el que se ha resuelto, que ha sido el día lunes, se siga cubriendo costos de la empresa. Todo lo contrario, esos recursos van a ser destinados justamente a la operación que va a llevar adelante el gobierno municipal a partir ya del día de hoy. El responsable ante la población es el alcalde y el responsable ante el alcalde es la empresa Terza, por lo tanto cuando el responsable ante la comunidad para nosotros es el alcalde. Pero bueno, son decisiones del Ministerio Público, de la Justicia que simplemente tenemos que respetar. Luis Sevilla dijo que la rescisión de contrato con Terza no es ilegal, porque la firma acumuló multas que superan el 20% de su facturación durante tres meses. Explicó que una de las causales para rescindir el contrato fue las multas a la empresa por tres meses, de forma continua o discontinua en un año. Las sanciones fueron ejecutadas por el deslizamiento de basura de enero y derrame de lixiviados en julio. Por otra parte, tras rescindir el contrato con Terza, el municipio decide hacerse cargo de la administración de Zacachurú, a pesar de no contar con la licencia ambiental, que la gobernación debiera otorgarle al municipio situación que al momento no se concreta. La subsanación terminaría el día viernes, si no me equivoco, porque son diez días que se ha determinado que tiene que subsanar las observaciones que ha enviado la gobernación a través de la Secretaría de Madre de Tierra. Esperamos que lleguen los resultados y a partir de esa fecha va a haber otra evaluación. El conflicto de la basura en La Paz persiste y los comunarios de Achocalla mantienen el estado de emergencia debido al depósito de la basura en Zacachurú, a pesar de no contar con la licencia ambiental y el daño a la salud pública que esto significa, según los comunarios de Achocalla.